y específicamente al condado Charlotte, que fue el primero en la Florida en reabrir sus playas y claro, como podrán imaginar ustedes, cientos de personas salieron de sus casas después de semanas de confinamiento y a disfrutar de los balnearios. Jesús González ahora nos cuenta con testimonios y también con imágenes. Adelante. Así es, a las seis de la mañana de este lunes se permitió el acceso a la playa y de inmediato comenzaron a llegar las personas. Hay restricciones, las autoridades exigirán el distanciamiento social, pero como ven, será una tarea difícil. En tiempo de coronavirus, este es el panorama del primer día de reapertura de las playas en el condado Charlotte, desde inicios del mes de marzo, cuando fueron cerradas debido a la pandemia del COVID-19. Esta es la playa Engelwood. Personas de todas las edades decidieron tomar un día de sol y arena. Para muchos ya era necesario. Creo que es fantástico que la playa esté abierta y se puede ver por la multitud que hay, que no solo yo pienso así. Tu vida no se puede detener, yo soy caminante, camino todos los días sin importar el virus o no, tengo 82 días seguidos caminando, haz lo que tengas que hacer. La afluencia de personas en esta playa fue de tal manera que el estacionamiento del balneario fue insuficiente, lo que generó colas de vehículos que incluso paralizaban el tráfico. Trabajadores del condado vigilaban la playa e intentaban evitar grupos de más de 10 personas. A inicios de la mañana, muchos trataban de respetar el distanciamiento social, pero a medida que avanzaba el día, el balneario estaba cada vez más repleto. Creo que las personas deben tener cuidado y no congregarse, deben dispersarse y ser más inteligentes. No es algo bueno estar tan cerca de las personas. El condado Charlotte informó que los baños públicos de las playas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Entre tanto, los condados Collier y Lee estudian el plan para la próxima repertura de sus playas y otros espacios públicos. Soy Jesús González desde el condado Charlotte. Regreso con ustedes.